Inicia grabación Sois muy cabrones Espero que os guste el vídeo Gente de Youtube, un besote poderoso A dos manos en la frente, un like, un suscribirse y se agradece Están Lambda Verde, bien, a top, bien Que una visión y no me llegan los skins huevos No los he pagado, si hombre, creo que te han llegado Si los he pagado, ¿no? He pagado los skins huevos, si Grande y simpático Si, he pagado la predicción He pagado la predicción Porque ahora hay otra predicción Si, claro que le he pagado Ahora tengo un top 3, si, si, le he pagado Momento Benito, ya ves Gracias Richard, que han puesto dos meses Sacos, titanísimo Richard Un besote poderoso Me encantaste en Chaka Y en Platicuaman, obviamente Pero en Chaka me lo ha un montón 4, 3, 5, 9 Si, esto está lleno de gente tirana y vanguardia Aquí solamente tenemos lo mejor de lo mejor Voy a mirar el tejado de... Bien chicos, así me gusta Consiguiendo el dinero entre todos Los despisto Bien Chaka, un peliculote Bien despistado Si, pero me pasa Ah, pues que raro que no te lleguen Bien muerto Más despistado Vale Uff, me va a caer bien No, cola, ¿por qué no me viene? Una pinza A lo mejor Como si se va a llover en árabe A lo mejor No, pero esos son mis dookies Y Charger, Tyson, Vaspense Pero ¿qué pasa aquí? Ojo el crossover Aunque nosotros les cazamos ¿No? Les cazamos malos, sí Dependiendo de donde vayan Si vienen para acá Tenemos un helicóptero Vienen con UAV Lo mismo ha jalado, eh ¿Cojo el heli o qué? Camper está atacando ya Pero Camper Me cago en la leche Voy para el heli Se ha tirado el compi en el hangar Hay dos en gasolinera Vale, sacamos Me voy a coger el helicóptero Y vamos A ver si nos da para un UA Tengo para la UA Correcto Ya llegué, mi amor Ha batido a otro en el techo de gasolinera ¿A quién ayudo? ¿Al Camper o a los otros, Tyson? Que no lo tengo muy claro Bueno, no lo sé Y uno se va en coche No, no, no se va Espérate, le faltan kilómetros Tú llevas lanzacohetes, ¿no? Eh, a positivo Avísame Me cambio ya Ya, dale A por él Ahí lo tienes Sin placa Síguelo Un momento, recargando Gracias por quedarte quieto Sabía que iba a fallarlo Y el chiquillo se ha quedado ¡Coño! ¡Pero, Tyson! ¡Nos atacan! Pero, pero, pero... ¡Cuidado! ¡Bajos derribados! Necesitamos estación, Camper No han herido al piloto Menos mal... A ver, yo lo entiendo Es que esto está lleno de árboles No, una puta autovía No, sí, sí, sí Pero, ¿sabes qué es lo que se ha cargado el helicóptero? ¿Qué? Esta mierda Mira El cono El cono Puta arbeloja El cono se ha cargado el helicóptero, ¿sabes? Como si se sentís tan chino Te curo tu cari Si pones neutro en pleno vuelo Acabe, para ser nuevo Tiene aquí un franco adorao, ¿vale? ¡Oh, un franco adorao! ¡Oh! La adoración A ver, ese es el Tundra, pues, vale para luego Sí, chaboncito Pues nos hace falta la tienda para revivirnos El cono es la nueva meta Nueva meta Cono Cono antiaéreo Ponen torretas antiaéreas Cono antiaéreo Hijos de puta Eh, que lo de la torreta Mira que me habíamos cogido dos o tres esta noche, ¿eh? Sí Que resulta que se puede plantar en el techo de los coches y los camiones Hostia, chaval ¿Por qué no hemos hecho eso todavía? Porque no se nos ha ocurrido Así no he podido a dormir Perdón, José Frey Te quiero El cono lleva ahí Batista, se ha venido en el canal de un video también Carmelas, bienvenida, Liel, bienvenido Ua, bienvenida A por los malos... Y los revivir, ¿eh? Y otro ua ue, para verlos Bien Otro de la eliminación Ua... ¿Qué te van a la tienda de la carretera? Cuando me digas la tiro Espérate, si lo mismo le vemos en la tienda comprando Ha comprado ya Joder No, pero Kasper, macho, ya está Ya que siempre tiene que venir el Kasper a guardar la tienda, macho A ver, tío, nos cortas el rollo, tío Vale, que se confía el tío ahí en la tienda, tranquilo No, el je... Pum... Eh, y ve al colega, pero ya ir cayendo, tú Ha ido, ha comprado Y yo le he disparado Cuando estaba volviendo Tira el huevo porque tienen que estar por aquí, es lo ya, eh Míralo, ahí habrá salido Juntarse, juntarse A ser piña A ser piña como va a ser falta No sale porque quiero la tienda No, a la derecha más, ¿no? Carajo, hermoso Me ha tirado una... ¡Se lo, cobro! ¡Tío! No, ve al otro Sal para atrás que te matan Pero qué poco daño, pero qué poco daño hace esta mierda ¿Qué hace disparar? Que no tengo balas Bueno, man Buena, buena He ido a sacar el sniper por meterle la mocha Habría sido muy bonito, ¿no? Joder, miente y no Pues la RAM dice que... La puta, tarda más en matar que la Zara Y esto que dispara más rápido No me está gustando, mierda Yo he visto que le ponen el techo a la... Dos camiones y debajo una caja de munición ¡Hostia! No, no Yo no contento Pues si tú no contento, a la mierda Le se metió balas para matarle tres veces Tira una caja de placas Que no tengo ni mochila Y la repoco No, RAM no RAM mala La nueva clase Cono y farola Hostia Pues acordáis las farolas Que ya... Que paro un coche Y lo reventamos Hostia Y el tren Y el franco Espérate Habría que ir al edificio alto, ¿eh? Pues vamos El edificio alto cercano No, lejano Claro, claro ¿Hay tienda de caminos? Edificio alto del Super Store ¿Te parece eso a una tienda? Si necesitáis equipamiento Tiene pinta eso a una tienda No tiene caja de placas y ataque a ellos Por cierto Igual me... Es curioso porque es una tienda Pero el icono es un carrito de la compra, ¿eh? Claro, porque es un super... Veo un helicóptero al fondo Eh, eh, voy Está quieto en el aire El piloto sin placas Voy, voy, voy No lo veo Los dos amigos se han saltado Hombre, normal Está el piloto octáctico Se habrá caído Habían saltado antes Antes de darle Ya, pues eso digo Te imaginas que se le ha caído Y biblotaba, ¿eh? Estaban como intentando aterrizar No sé si en la fábrica Ahí en los tubos Ah, las típicas Que se baja para indigar Te de echar un poquito más para atrás, hombre ¿Para qué? Un ataque Venga, va Vale, me he cogido una mina que había aparecido ¡Eh, pilla el ataque! Va a ser de crono, ¿vale? Bien, alguien tiene que hacerlo Que si no, cubrir dos puertas y... ¿Cómo es? ¿Dongel y puerto? Pues claro, con un cono Y lo tienes destruido Hola, comandante Césarón ¡Qué vici, macho! Ah, con mi salida Buena, el Mariana Se ha quitado un Eli y el cono al lado Deje de tirarle pepos a los Eli Que luego lo mejor son los conos Me he ido un lanzacono en vez de un lanzapapos Recuerdo cuando te quedaste pillado en una farola ¡Hostia, ya ves tú que no salía la farola! ¡Qué cabrones! Y cuando usé una farola para defenderme Esto también fue muy bonito Hola, FxS Le puedes mandar besitos a Tyson De parte de Nicolás Dice que es su héroe y modelo Ha seguido en Warzone Pero es que el problema Es que en mitad de partida está jodido Bueno, ya podemos proceder a campear Tyson, eres el héroe de Nicolás Y su modelo ha seguido Un besote Joder Está feliz Pues suerte con tus padres Un besote Bien Para decir que estás contento A ese A ese Seba, estás contento No puedes fijarte, no Dice Tyson que si estás contento, Seba Porque educo que Nicolás es tu hijo Hola, Mariana Hola, Gusser ¿Dónde está feliz al Tyson? Hombre, claro Ya ves, coño Está poco valorado El helicóptero Coño, creo al Tropic Pero señor ¿Qué haces estoy atorizando? Toma, en el pechote En toda la Otra Madre mía Que no lo han entendido Así, placas Uy Es que estoy agachado Que se le ve Sí, sí, sí Pues recargando Mierda que no tenía balas Tú No voy a gastar el ataque aéreo Porque creo que se han metido por el mujer Pues sí Ya, yo tampoco lo he tirado por lo mismo Está enamorado de él, es un crack Bien, pues yo me alegro, Seba Estoy mejor prima Sí, muchas gracias por preguntar Buenas, señor José No llegas tarde Llega Lo importante no es Lo siento por llegar tarde Lo importante es Muchas gracias por llegar Señor José Bien Un besote en la frente para Nicolás Aunque no sepa quién soy Y no me quiera Asistencia Y se ha levantado a otra Es que creo que eran de equipo Que va para abajo Diferente Que eso es un cementerio Que quieren morir Que está tumbado Que no acaba por ahí Que no, coño Que en la azúa hay alguien Por huir En la azúa hay una rubia Es correcto La rubia que te tiré yo Antes que se ha vuelto a levantar Me cago en la madre Que lo parió Ojo, que pensamos Tira una rubia Nada, pensamos A levantar Así que por la vez Ojo, en la cara Mejor Cubibrookin Me sigue doliendo Pero estoy mejor No me duele tanto como ya Un saludo al Kono Que es mi puto héroe Es todo el interior Titán Ricky Que da ahí ese gusamillo ahí Del morbo Todavía No te hizo más comer El helado solo en tarrina ¿Helado en tarrina? Hostia Miedo me da preguntas ¿Por qué? Tengo un resumen Compañero El Tai solo se bugueó Y esta jungle Y contra un Kono Sí, correcto Hasta luego El Mariana Yo también Gracias por venir Tengo una corona atrás Estoy recalteando Porque se me escapa ¿Dónde está el malo? Pero este hombre que lleva ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Quién se...? ¿Dónde? Una banda de blancos Esos superbazistas Cuidado, ¿eh? La cabeza... No, 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 no... No quiere... Asomar... Y yo tengo cuatro balas Que lo he visto, tú ¿Cuatro helicópteros? ¿Cómo? Es el de antes Es que es la rubia Que se va a recoger alguien Gracias Que esté intentando atropellar ¿Qué hace? Pero que os vayan... Que os van a matar ¿Qué es de equipo? Hostia, de forma parca más guapa, ¿no? He vivido una gaviota Vale, al compi Ah... Recargando No Ah, no quiere el ancono Vale, vale, gracias Ahora lo pillamos Gracias, venga Oye, hay otro malo Otro roce Torrocinante, tío Que cabrón, José Freire Ya no nos acordamos de Discocter, un minuto de silencio Claro, tío Va, ese sí que va a comprar Esa cara con el techo de hormigón Ese que han puesto cualquiera Venga, Lely Por la fábrica... El Lely Dante ¿Pero qué hace? Venid pa' acá ¡Ande, va! Que te va a matar Que te va a matar Que cabrón, ese juego de mierda ¿Por qué mis balas no son autodirigidas Como las de ellos? Ya ves, ¿no? Se le pone la mira al pecho Y no le dada, tú Hostia ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué vas a meter tú? ¡Fullautos! Toma avión ¡Mete los fullautos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 A ver si tiene tu colega dinero ¡Vuelve! ¡Chetaco! No, 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 me voy al lobby ¿Eh? Yo mato poco pero divertido ¿Lo viste que ha faltado el aspecto más gorda? Sí, no sé ¿De qué tenéis caja vosotros? Yo de balas Balas Vale, yo de placas he recibido Me tiro abajo Me ha disparado alguien Me ha disparado alguien Me ha disparado alguien Me ha disparado por el segundo de alguien Me ha disparado alguien Creo que es delante No, es delante Que te van alante Cuidado Es así amado Es delante de instalado de las cosas por el juego por tu PC Pues no lo sé, Josped Supongo que será por el juego Porque mi PC es bastante bueno El techo de superestores Ahora voy Otro que quieres hacer respeto Otra vez A ver, asoma, hombre Vamos a tener la educación Verde Verde Vamos a ver, señor Que somos camperos profesionales Sin placas profesionales Vaya, estoy junto a los cojones ¡Cae otro! Mierda, me quedé sin bala Tiro bala No, estamos fuera Eso es Corre, huye Bueno, ya aguanto, no hay para ahí Habría que pillar lo mismo la factoría, eh Decisión Vamos Pero es que ahora mismo Si tenemos gente apuntando a la izquierda A ver No, pero los de izquierda han saltado para abajo, eh Los del superestores han ido para abajo Por naranja rojo ¿Y dónde puse yo la mina del crono, tú? Porque ahí han ido para abajo, ¿eh? En otro lado, ¿no? Voy a cogerla La mina del crono, mira Ya tiene nombre algo La mina Que no tiene nombre Tiene propiedad de las minas Lo malo es que me voy a quedar sin granada Pero es lo que es Mejor cubrirnos una suerte Hola, María Mera, ¿eh? Luego el battefi va a sus lanzacono Hostia, el nuevo battefi te van a dar, ¿eh? Vamos pa' ya pa' ya pa' ya pa' ya Que si a las padas Que si a las padas UOV enemigo encima Tengo ganas de irnos Hostia, el franco te de nuevo battefi puede molar, ¿eh? Ya os lo digo Voy a coger balas, sí Vale, tengo más balillas Balillas de balas, balas Correcto Hostia, el test de la factoría se queda dentro, ¿eh? Pero por los pelos Avanti Se revienten los de la casa del helicóptero delante Eso, eso, matarse, matarse mientras avanzamos Nosotros cruzando delante, mierda Aspectote Están ya en el muro, ¿eh? Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro Que coño Pero por favor Hemos hecho lo mismo, verdad Oiga, están ahí ¿Donde? Va van, chubo Estoy arriba ¡Hala, hala, hala! ¡Guau! Vale Mierda Vale, vale Levantadme Te voy a gastar el revivir ¿Da tiempo? No, da tiempo, sí, ¿no? Venga, venga Venga, venga Voy pa' ti, voy pa' ti Vale, se ha quedado corto el racimo ¿Eh? ¿Qué? Tú no nos mire No, estoy no mirando, está Vale, pues ¡Arriba, arriba, arriba! Subían, subían, subían La escalera de atrás No le veo, ¿eh? Aturdido ahí al fondo, sí Ahí al fondo, secreto ¡Adantro! ¡Lanzando aturdidora! Se puede subir a tirar, ¿eh? Sí, ha saltado Ahí abajo están, tú Pero no, tío, pero es que salen disparando automático para donde están, ¿eh? Cuidado con él Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí hay un poco de un cilipollas, aquí Los que van vestidos del arroces Sí, se han ido a subir Otro ha batido Otro ha batido ahí abajo Me ha disparado uno de más lejos Se puede levantar Voy a ir un sargento Vale, veis, yo cubro a los que La han levantado ya Si, en flaca se ha acabado de dejar a otro Me han disparado como de más lejos Hay gente ahí más dentro de la derecha ¿Esta es que me ha batido a mí? Hay gente por aquí por dentro, ¿eh? Sí, sí Detrás del avión Cuidado, campes, que viene el gas, cabrón Mira, el cilipollas de antes Corona al lado, ¿eh? Sí, hombre De aquí abajo va a subir la escalera, ¿eh? Porque voy yo Vale, cubro, ¿qué escalera? Esta que tengo yo de antes Vale, vale Las coronas se nos ponen debajo Vamos a tener que irnos, ¿eh? ¿A dónde y por dónde? ¿Cómo vais de placaje? Tiro en mi caja Una Si la tiras te la agradezco Pues por la derecha No se me ocurre otra cosa que rodear derecha Vale, voy sin aturdio ahora ¿Vosotros vais bien lanzable? Una Tiro lanzable Vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Que nos van a machucar Que tenemos gente debajo Vamos a todo el rodeo Bien, matan Eso no va Claro Vamos por fuera Por el Cogiendo repecho a la derecha Mierda de ram, macho Qué poco daño hace Eso se van para adelante Por el de dentro Por aquí no ve a nadie Sí, pero Tienen que coger luego el murito Como nosotros Porque hay muy poca gente, ¿eh? Por eso vamos a aprovechar Buah, hay tiros de derecha e izquierda De izquierda a derecha también No sé si esto es al fondo O a qué distancia Cuidado de aquí cerca Cuidado de aquí cerca Cuidado de la izquierda, ¿eh? Nos los han matado Nos podemos pillar en el muro Cuidado de los apuntos Maranja Había más gente a la derecha, ¿eh? Estoy pegado al muro Abatido el que te disparaba ¿Dónde? Son tres ahí en la casa naranja Bueno, llevo un tiro Cuidado el túnel abajo, ¿eh? Sí, a mí me parecen como mal Los que han matado Que teníamos que matar a nosotros Ahí en el encarca Al fondo Están aturdiendo No, por detrás, por detrás, por detrás Manta por detrás Manta por detrás En el encar delante, ¿eh? Vale Dos mínimos Los de arriba Son cuatro, hombre Los de la gaba para la derecha Van para la casa de antes Lo he visto saltar Están saltando por allí, ¿eh? Los tres Han saltado Sí, los de la gaba han saltado Dos camiones Por debajo Por debajo, por debajo del túnel Remata uno Y placa el otro Buenísimas, chicos Cuidado los camiones esos, ¿eh? Ya Tengo caja de balé No tengo bala Sí, tírala Ah, tengo minas para los camiones Cuidado por dentro del militar Del muro, ¿eh? Ahora No veo nadie por dentro Yo no he visto nadie tampoco Dos equipos faltan, ¿eh? Los de dos camiones Vienen tres camiones Tres camiones Cuidado Tiro minas Tiro minas delante mía Que vengan hacia mí Ah, tío, imposible Hostia, cuidado Qué cabrones con tres camiones, tú Qué locura ¿Dónde está tu camión, sargento? No lo sé Yo estoy muerto Yo estoy muerto Voy de otro camión Cuidado Le hecha No El camper, Tyson ¿Ya está metido el camper? Eh, lo tiene Queda ese Solo queda ese, Tyson Y ya no tiene camión Va por la izquierda Ahí lo tiene Lo has visto Lo he visto ¿Dónde? ¿Dónde? La flor rosa Atordidora Tiene atordidora, sí Creo que ha ido Para la derecha Pero no sé seguro La has dado Buena Ah, qué bruto Purísima Vamos Hombre, te ha tomado por el culo Qué tontontos los camiones A sacar la basura Bien, chicos, bien Madre mía No, no Final contra los transformers, tú Con la leche Joder, que ha apretado, tú Hola, Felipe ¿Cómo estás? Casi tiempo que no te veo Eso es para sacar un tren Para mí Franco Puglia Se persiguió en el canal Y sonriu Collón Gracias por esos dos meses Sancó Feliz jueves Para ti también Amés que viene Caracaca Tresera victoria Oye, ni tan mal Para cerrar, ¿no? Una idea Eso con tres Con la fase Bueno, chati Bueno, no sirve Confirma Espero que haya gustado Un montón el vídeo Gente, un like Y suscribirse Y se agradece Enormemente Corten Amlos